¿No crees que estás exagerando un poco? ¡Ya son muchas panfarronadas! ¡Todos ustedes deben venir conmigo! ¡Vamos a derrotar a Freezer! ¡Y ahora! ¡Comiencen el Jopata, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sabateca! ¡Maldita sabateca! ¡Maldito! ¡Maldita sabateca! 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 ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Ahora pelearé sin devolvinirnos! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Ya deja de decir estupideces!